¡Hola amigos de Trail Rain Riego! Estamos en la Feria Outdoor 2016 en Alemania viendo las novedades para el 2017, en este caso en la casa Trango Wall. Esta nueva riñonera que llegará en 2017, la Bremba. Una riñonera de 180 gramos de peso y un precio de 34 o 35 euros más o menos en tienda cuando llegue. Como veis, riñonera con dos portavidones bastante separados para distribuir el peso más a los laterales y no tanto en el centro de las nalgas. De acuerdo, a veces hay gente que le molesta. Bolsillo en el que transportar, incluso cortavientos, etcétera. Es muy destinado para entrenos, carreras cortas donde no tenemos que llevar material obligatorio excesivo. Y a los laterales tenemos por un lado para llevar geles, barritas, lo que nos venga bien. Y en el otro lado con cremallera, si llevamos llaves o cosas que no queramos perder, las podemos poner aquí. Me lo voy a poner y lo voy a acabar de regular para que veáis cómo queda. De acuerdo, aquí tenemos, estiramos. Este es el Bremba. De acuerdo, como os decía, 180 gramos entre 34 y 35 euros de precio de venta el próximo 2017 en tienda. Muy destinado para carreras cortas, como os decía, o como entrenos. Si queréis estar atentos a todas las novedades del trail y ver análisis de material, suscribiros a nuestras newsletters, seguiros en nuestras redes sociales o en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima!